En la voz gigante, gigante, límite, sí, la voz del músculo Líctor Barraza se escuchará ahora a partir de muchos celulares Aquí se viene el toro de Jorge, Máquico González lo va a autorizar el árbol y todo se viene Máquico de pierna derecha El gol de los pachines, Jorge Máquico González vistiendo la camisa azulgrana Y ve usted cómo se va, por supuesto a quitarle elástica Y por supuesto en un gran homenaje hoy ha caído también el Barça 2 a 1 en este partido de carácter amistoso, 2 para 1, ganó el equipo de Cádiz Ahí está el aplauso para Jorge, Máquico González El aplauso que se escuche de todos los representantes Un aplauso eufórico La despedida, por supuesto, y el saludo de la mano de la señora Al Diego, Armando Maradona Llega Diego López también Ahí está Jorge, Máquico González Bueno, ahí está este gran homenaje por parte del Máquico González ¿Para quién? ¿Para quién? Para el barbaco Maradona En presencia de su sobrino, Diego López Maradona Y es que hay que decirlo Compartió con Diego Maradona Un minuto Un minuto de silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio a partir de este momento Un minuto de silencio Un minuto de silencio Yo le cuento hazañas prácticamente, es mágico porque la verdad que tuve la suerte de jugar con él, con Argentino Junior, con el Barcelona y después de ver los enganches que les pegaba a los españoles, era único porque si uno quería imitar al mágico González no podía, nosotros queríamos, queríamos en el entrenamiento, viste el gol que hizo el mágico, viste el enganche que hizo el mágico y queríamos tirar el enganche y casi nos desgarramos todos. Entonces es un placer realmente, es un placer verlo bien. Ser querido en la patria de uno es fantástico porque dicen que nadie es profeta de su tierra pero el mágico la verdad que se lo merece, se lo merece como tipo, porque ya te digo, yo no lo conozco desde ahora el mágico, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y es una gran persona, una gran persona y un jugador excelente. Está dentro de los 10 jugadores mejores del mundo que yo vi en mi vida, seguro, sin ningún lugar a dudas, que yo tengo también para proponerle a él, también a ser un seleccionado de Showball y donde seguramente él sería uno de los jugadores imprescindibles.